Música Hola, bienvenidos a un nuevo video, amigas, pues como ya vieron, aquí ando usando una lavadita Voy a echar pues una lavadora, pero el problema aquí, amigas, con mi mamá, es que la lavadora, pues vean, es digital Y si la alzo, se para, así que pues no les voy a poder estar grabando pues por dentro de la lavadora Pero pues si por fuera cuando le eche agua, cuando le eche esto A ver, ahorita pues estaré yendo a limpiar el cuarto, y también me estaré yendo a bañar, amigas Porque anoche me bañé, pero pues anoche, ayer y no, ahora ando en pijamas, vean Ando en pijamas, entonces me voy a poner un pantalón, ya me voy a poner un office bien, así que pues ustedes no se Y también les quería decir que muchas gracias a todos los que me han apoyado en mi video La verdad estoy realmente sorprendida, así me quedé, que traca, me quedé cuando miré, pues su apoyo, amigas La verdad yo estoy impresionada, así como que digo, wow, la verdad muchas gracias de corazón a corazón, amigas Así que pues acompáñenme a estar lavando a un día productivo, más bien, con Cintia Camacho Esta ropa es la que tengo que lavar, esta es ropa blanca, esta es ropa de color, estos son los pantalones Y vean, amigas, el cuarto como está, parece como si no lo hubiera limpiado pues en una eternidad Pero pues bueno, ahorita lo vamos a estar dejando así en clínder Vean Ahorita estuve echando pues la lavadora de color negro, pues esto no, porque pues me lo acabo de poner Así que pues no lo voy a estar lavando Y vean, allá está mi hermana y mi hermano, allá está mi hermana y mi hermano Luego, luego pues yo digo que les estaría haciendo un tag, un tag, como se dice así, tag De los hermanos, a ver quién me conoce mejor de mis hermanos Amigas, pues aquí ya me puse manos a la obra Primeramente me puse, la verdad me puse a sacar los zapatos viejos Los zapatos pues que mis hermanos no se ponen Así que me puse pues a sacarlos, a separarlos Y ahí separando los hermanos Sobres, les dije, ahí están sus tenis Véanlos si los quieren, pues me los dan para volverlos a guardar O guárdenlos allá en el closet de mi mamá No sé, le dije Pero le dije, aquí ya no caben Le dije, aquí no caben, aquí con trabajo caben los míos Vean, también aquí mi mamá pues ya estaba haciendo la comida Estaba haciendo pues como ya les dije Cazuela o cocido O no sé cómo ustedes lo conozcan, amigas Pero pues bueno Déjenme en los comentarios cómo lo conocen ustedes También yo me puse a lavar aquí en el lavatrastes Porque mi mamá no tiene lavadero, amigas Porque pues estuvo haciendo la casa más para atrás Estuvo agrandando, como quien dice Y pues ya no supimos dónde poner lavadero Ya no lo estuvo poniendo Así que pues, como estos pijamas O como estos cachorones que nos estuvimos poniendo en Navidad Pues no están sucios en realidad Yo nomás les estuve echando pues suavitel Al mío y al de Ana Victoria Así que pues No, 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 no creo que afecte No creo que afecte O ustedes qué piensan Pues aquí ya terminé de enjuagar los cachorones Así que pues ahora sí Tocó tenderlos Los voy a estar tendiendo pues en la parte de enfrente de la casa Pero también los estoy exprimiendo, amigas Porque todavía traen bastante agua Así que pues Para que se sequen más rápido Los estuve exprimiendo a mano La verdad me daban ganas de meterlos a la lavadora Y exprimirlos Pero pues como ya vieron Ahí yo pues yo estoy lavando Obviamente que no podía sacar la ropa O echar los cachorones con la ropa Porque no los quise, la verdad No los quise juntar con otra ropa Bueno pues Aquí voy a estar sacando mi primera lavadora Tendiendo mi primera lavadora, amigas La primera lavadora que estuve echando Pues fue la de ropa negra De ahí estuve echando la ropa blanca De ahí estuve echando la ropa de color De ahí los pantalones Y a lo último Pues como ustedes van a ver ahorita Estuve echando una cobija Pues como ven amigas Esta es mi segunda lavadora Es la ropa blanca como les dije Así que pues aquí ya les eché jabón Y va a tocarle echarle agua pues manualmente Amigas pues ya eché mi segunda lavadora La lavadora de mi mamá la va a ser Rápido, lava rápido Y pues ya que comamos Pues como ya vieron Mi mamá va a ser cocido O como le dicen Espera, en otras partes Salgo de olla, cazuela Algo así le dicen Pues según yo sé que algo así le dicen Entonces ya que comamos Ya que limpien Me voy a estar bañando No, esperen No crean Que no voy a bañar No voy a bañar Y pues ya que he hecho la última lavadora También estaré limpiando pues El cuarto Porque está tirada toda la ropa Chicos, en el piso Donde yo la separo Por color blanca Blanca, negra Colores, pantalones Yo separo todo eso Mira, no me gusta lavarlo todo revuelto No sé cómo laven ustedes Déjenme en los comentarios Pues cómo lavan ustedes Y pues aquí ya vieron La lavadora se llena a cubetazo Y aquí estoy llenando Pues ya el tambor Viendo Vean, vean Porque me lo generaron bien Ahí estoy llenando el tapo Para pues, para allá Me faltan como dos O tres lavadoras Pero pues bueno Dicen que año nuevo No te tienen que agarrar Con nada sucio Con nada quebrado Con nada trozado Y con nada viejo Así que Con lo que no te pongas Así que yo me voy a poner Las filas para que El 31 año nuevo No me haga nada sucio Con el cuarto limpio Y así Y así También les quería platicar Acompáñenme Estamos comiendo todos Ya juntos en familia Mi mamá está sirviendo Pero pues ahorita Se va a estar sentando Mi hermano Pelol Mi hermano Pues como quien dice Mediano El que va Pues el hombre más grande Ese Ese se está bañando Amigas Por eso pues no sale Aquí en mi video Porque se está bañando Pero pues No le hace Aquí ya estamos comiendo Todos en familia Una platicadera Bueno pues Después de comer Amigas Ya me estuve poniendo Manos a la obra Aunque la verdad No les voy a mentir Si me dio un poquito De flojera Pero dije Esta pereza No me puede ganar a mí Así que pues Me puse manos a la obra Ya estuve lavando Los trastes Estuve limpiando La cocina Antes que ponerme A limpiar el cuarto Pero ya se me Hizo tarde Amigas La verdad Se oscureció Muy rápido El día me pasó Demasiado rápido Ni cuenta Me di cuando pasó el día Pero pues bueno Amigas No le hace Lo bueno Es que si terminamos De limpiar Pues el cuarto Si logramos El objetivo Así que no pasa nada Vean ahí Me estoy echando Unas rolitas Según yo Con la guitarra Le ando haciendo loco Hasta le ajusto Las cuerdas Según yo Ay no amigas Yo tengo unas risotadas Yo sola me río De mí Así amigas Vean pues aquí Ya voy a tender Mi cuarta lavadora Amigas Si mi cuarta lavadora No les digo No les digo que el día Me pasó tan rápido Ni la verdad Ni la sentí Las cuatro lavadoras Que eché Pues ya estuve Tendiendo los pantalones De mezclillas Pero no les estuve grabando Porque no quiero Que vean todo el video Una tendera de ropa Como me dicen Que me paso Porque pongo todo Amigas Amigas La historia y mía Y comimos Pues como ya vieron Comimos Me vine a hacer otra lavadora Y tres lavadoras Tres lavadoras Hice cinco lavadoras Amigas Cinco lavadoras Eché Pero pues ni modo Amigas Esto de hacer drama De casa Ya no me anda a gustar Pero pues bueno Bueno pues aquí Ya sacudí la cama Ya la extendí De hecho La cobija Que estuve lavando Pues era la de aquí De la cama La que tenía tendida Así que Pues ya la estuve Extendiendo Entonces amigas Me ven barriendo Con el trapeador Si Porque mi mamá Es muy perjudiosa Algo así se dice Perjuicidiosa Que cree mucho En lo que dicen Y dicen que en las noches Ya es noche aquí Pues Dicen que en las noches Es malo O es mala suerte Pues barrer con la escoba Así que yo por eso Estuve barriendo Con el trapeador Amigas Vean pues aquí Ya me voy a poner A sacudir la cama Ya me voy a poner A atenderla Pues para volverla A desestender Si verdad Así se dice Ay no amigas Voy a tener que Buscar en los diccionarios Como se dicen Mis palabras raras Que digo yo Pero pues bueno Aquí le voy a atender Esta colcha Me va a estar ayudando Mi hermano pelón Pero él dice Que no quiere Que salgan a cama Le digo No te vas a mirar Ven ayúdame Le digo Porque no podía amigas No podía bien Hasta se puso el gorro Amigas Para no salir en mi video Un chamaquito simple Ay no Pero bueno amigas Y pues vean Aquí ya estoy tendiendo La cama amigas Ya por fin Ya es lo último Que hice Ya me cansé Caigo Ando destrozadísima Amigas Cansadísima Ando vean Esos tiradas de la cama Ya saben Que son los que más relajan Descansan Amigas Aquí ya es otro día No me estuve bañando Ese día Porque la verdad No me alcanzó el día Pero pues el día de hoy Amigas Me estuve bañando Fue lo primero Que hice al levantarme La verdad Dije yo No me bañé ayer Ahorita me tengo que Me trabañar Fue lo primero Que hice amigas Me metí a bañar Vean a desenredarme Me están desenredando El cabello Y poniéndome más Hermosa de lo normal Aquí también vamos A modelar el Maximiliano Y yo vean Para estos entonces Maximiliano y yo Ya nos habíamos bañado Nos bañamos juntos Y vean Ahí va a modelarles El Maximiliano También quiero que vean Al Maximiliano Qué guapo se ve O díganme ustedes Cómo se ve el Maximiliano Amigas Pues como ya vieron Ya nos bañamos Maximiliano y yo Vean qué guapos quedamos Quedamos Zulísimos ¿Verdad? ¿Verdad, Emiliano? Sí, vieron Entonces Pues como ya vieron Ya doblé la ropa Ya doblé la ropa Ya tendí la ropa Ya he hecho las lavadoras Estuve echando cinco lavadoras También ya estuvimos comiendo Mi mamá estuvo haciendo Cocido O casuela Y pues yo creo que Este va a ser el final De mi video, amigas Espero les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse pues Al canal de su servidora Adiós Diles a Dios, apa Diles un beso Nos vemos en un próximo video